Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Reciclar Terapia. El día de hoy vamos a ver cómo podemos teñir nuestra masa de papel o masa de cartón, dependiendo de lo que hayamos hecho nuestro papel maché. Esto es muy útil porque así las figuras que estemos elaborando para pegar en nuestros trabajos ya van a estar con color y vamos a evitar que al momento de pintarlas con un pincel podamos manchar el trabajo. Manos a la obra. Esta la estoy tiñendo con pintura para paredes. Lo único que debes hacer es agregar una cantidad e irla amasando hasta que el color se integre completamente a nuestra masa. Y la intensidad del color que deseas, pues hay que ir agregando un poco más hasta que se logre esa intensidad. Esta es pintura témpera, también estoy utilizándola para poder teñir. Y la tercera que estoy usando es pintura acrílica. En todos los casos es igual, aplicas a masas y aplicas más hasta lograr la intensidad que tú quieres. Es importante que consideres que esta masa al secarse se vuelve un poco más opaca el color. Aquí están las tres masas. El caso de la masa que se tiñó con pintura de pared y con acrílica está bastante elástica. No así la pintura que es témpera. Aquí hice unas pruebas. Es mucho más fácil trabajar con las otras dos masas y es exactamente la misma. Solo cambia el tipo de color que se le aplicó. Aquí como ves ya están secas y cambia un poco la intensidad. Solamente el negro quedó mucho mejor. Me gustó mucho cómo queda con la pintura de paredes. En segundo lugar la acrílica y por último la témpera. Sí es funcional esta última, pero la masa queda más flexible. Recuerda que es importante después de que ya la teñiste que cada que la vayas a utilizar que estés amasándola. Espero que te sea de utilidad esta información. Gracias por acompañarme.